Hola cabrosos, hola cabros, bienvenidos a un nuevo video chicos, llamado Paun Bayon de Pien Se preguntarán por qué saludo así amigos, eh, nada más es broma, nada más es broma, no sé Estoy saludando muy raro en estos últimos videos, pero bueno, aquí estamos chicos El juego del emoji, ahí está, que no nos perdamos, es el juego del emoji de horror Lo ponemos en modo tensión amigos, y vamos a darle a comenzar Ni siquiera sé dónde dice comenzar, o sea, qué es esto, está en japonés, en chino, ni idea, pero vamos Le di aquí a cualquier opción, a la primera que vi, se llama Pain y es el juego del emoji del mal amigos Ahora estamos, oh my gosh, en el ascensor, no, estamos en una fábrica al parecer, no lo sé chicos Creo que sí es una fábrica y desde aquí llegamos, ya avanzamos, y vamos a descubrir todos los secretos del emoji del mal amigos Ah, no es una fábrica, creo que esto es como un centro de científicos, vale Esto es como que están experimentando, es como la zona de los SCP putantes, ¿no creen? Vale, pues aquí estamos entonces, y seguramente están haciendo experimentos Y mira, allá está una persona al parecer, creo que es un emoji, y lo están torturando No lo entiendo chicos, choverita, vale, este es el expediente Increíble, vamos a seguir investigando amigos, esto se ve muy raro, muy extraño Esta puerta no se puede abrir o sí chicos, al parecer no, eh Pero solo puedo observar que hay un científico loco, eh, pensando por ahí Quizás tenga que entrar a la habitación chicos, ¿puede ser? No, eh, no puedo entrar a la habitación, ¿y qué tenemos que hacer amigo? O con cuál es la tecla para abrir las puertas, realmente estoy muy perdido Quizás necesito una llave, pero no la veo Uy, qué suena aquí menos Qué miedo, ya tengo miedo chicos Quizás hay que tocar un botón Tampoco se abre Brodis, no se abre nada, eh A lo mejor aquí que dice, área restringida O sea, se supone que yo no puedo entrar aquí, pero ¿por qué entro? Porque a lo mejor yo soy un científico también Ni idea A ver, ¿será que tengo que agarrar el expediente? Por así decirlo O sentarme y ver por las cámaras, ¿puede ser? Porque aquí se ve algo muy extraño chicos Se ve como un emoji men Qué miedo Y el tipo de... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué miedo? ¿Qué ha pasado? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo activo la linterna men? ¿Cómo activo la linterna? Ah, vale, ya activé la linterna ¿Pero cómo la activo men? Ah, con la tecla Vale, ¿y cómo apago esto? No sé qué pasa chicos No sé qué está sucediendo Ah, se abrió la puerta Vale Ah, y tengo que... ¡Ay, qué dices! Está la batería, ¿no? ¿Cómo agarro la batería chicos? ¿Alguien sabe? Ah, con la E Vale, con la E agarramos la batería Excelente Muy bien chicos Y aquí no hay más batería Más batería, excelente Muy bien amigos míos Vale, no hay más batería Ah, sí, hay más batería por acá Pero voy a esperar Porque a lo mejor Y no me sirve de nada Agarrarlas ahora Porque todavía tengo batería No sé qué significa eso chicos A lo mejor esto significa muerte ¡Oh, qué miedo! Hagamos como que... ¡Ah! ¡No! ¡Oh, ya no está el men! El científico Y yo soy otro científico Que está aquí Por lo tanto voy a morir chicos ¡Ah! ¿Se abrirá la puerta? No Vienen a por mí amigos Vienen a por mí Yo me largo La batería se me va a acabar ahora mismo Vale, dame Perfecto Esto es como otro salón Que está por aquí chicos Y podemos ver que no hay nada Son las cámaras de seguridad ¿Y aquí qué dice? ¡Ah! Dice muerte Y después vas a volver a morir No, no entiendo No entiendo lo que dice Pero supongo que... ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Y ahí están los emojis amigos Bueno, acabo de ver un emoji nomás Que bueno, no entiendo nada locos No entiendo nada Y no hay más baterías Así que supongo que tengo que... Vale, no A ver, eh... Están hablando... Está hablando el personaje Pero no sé si está en chino o japonés O en qué idioma Estoy muy perdido Seguro tengo que ver por la cámara ¿No creen? ¿Qué tengo que hacer amigos? Es que me quedé encerrado ¡Ah! ¡Mira! ¡Es el emoji! ¡Ahí está bros! Ahora se puso el emoji ahí amigos ¿Cuál es el plan entonces? ¿Qué tengo que hacer emoji? Tú dime Está muy triste el emoji ¡Ah! Tengo que atinarle tres veces Mira Uno Dos Tres No entiendo loco Ahí dice que hay que atinarle con la linterna Tres veces Vale, mira Uno Dos Tres No pasa nada amigos ¿Cuál es el plan? Ay, no se ve nada ahí ¡Ay brody! Se me va a acabar la batería ¡Estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! Se supone que tengo que atinarle tres veces con la linterna Uno Dos Tres Pero... ¿A dónde? No entiendo brody No lo entiendo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Algo pasó? ¿No creen? ¿What? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah! Chicos Hay que correr, ¿verdad? Hay que correr, hay que correr, hay que no correr por acá ¡No me queda batería amigos! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué suena? ¡No, no, no! ¡Es el emoji del mal a mí! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Ah! Ven ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Que alguien me lo diga ¿What the fuck? ¡Ay! ¿A dónde me llevan? Me atrapó, chicos ¿Qué? ¿Qué es esto? Amigos De verdad No te la creo Hay una canción muy rara, chicos Pero la tenemos que cortar por el copyright Pero están bailando, se supone Hagamos que están bailando la cumbia, men De Degoman ¿Pero qué es esto? Estoy encerrado aquí Váyanse, por favor Esto no tiene sentido, de verdad Por favor, ya váyanse, loco A ver, quizás tengo que agarrar esto No sé, chicos ¿Por dónde tengo que escapar? O sea Ah, mira, aquí Vale Tengo que atacar esto Vale, y así puedo escapar, chicos Tenemos que atinarle a los símbolos que veamos del emoji Con la linterna tres veces, al parecer Para que se vayan Vale, necesito más, este... Baterías A ver si hay más baterías Pero están bailando los emojis locos ahí, brody No tiene sentido esto No entiendo qué está pasando Pero bueno Por favor, déjame pasar, crack Ah... Baterías, baterías, baterías No hay más baterías aquí, amigo ¡Malicaca, chicos! No hay batería Y el compa... ¿Qué pedo? Ahí está el científico ¿Desapareció el tipo? El monstruo desapareció, ¿no? Ya no tengo batería Así que, bueno, me largo Si puedo ir por acá ¿Qué es esto, loco? No puedo utilizar la lámpara aquí O no entiendo nada Ok, acabo de entrar a un portal, al parecer ¿Y ahora qué? Vale, hay otra batería ahí tirada Pero por ahora no necesito batería Así que la vamos a guardar ¿Qué onda con esto? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¿Pero qué tenemos que hacer, chicos? Ah, mira, tenemos que darle a esto, ¿verdad? ¡No! Me mató, brody Me mató Tengo que iluminar cada emoji que esté en la pared, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer Y tenemos que evitar que nos vea el enemigo No, por favor, ahí viene, ahí viene, viene Pero no puedo correr más rápido que esto, de verdad Corro muy lento, muy despacio No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver No puedo ver ¿Pero cómo lo dejo atrás al tipo este? Quizás tengo que... ¿Qué tengo que hacer, men? ¿Qué tengo que hacer para que no me persiga? Porque me persigue mucho, bro Bueno, amigos ¿Vemos esto? Lo quitamos, excelente Uno menos No sé dónde está el enemigo Pero tenemos que buscar, obviamente Por todas las paredes Hay que ver todos los emojis Y acabar con ellos ¡Oh, what the fuck! What the fuck, what the fuck, what the fuck Vale, 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 vale Acabamos con él Excelente Vale, no se ve ningún enemigo por ahora Ningún emoji Aquí hay otro Para tu casa ¡Ah! What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Corre, 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 crack Correle, Dego, corre, Dego Corre, corre, corre Correle, amigo, corre, por favor Vamos, vamos, vamos Que quede atrás No sé cómo dejarlo atrás, chicos No, que todavía me persigue ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, amigo? Vale, lo he perdido, lo he perdido Vamos, 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 vamos Excelente Necesito... Batería Aquí hay una batería Está por aquí, chicos Cuidado, ¿eh? Creo que está ahí Creo que está detrás de mí ¡Ay, no! ¡No! What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Aquí lo pierdo siempre, ¿eh? Lo pierdo Lo pierdo Correle, correle, correle Vale, vale, vale Amigos Estamos a punto de ganar, creo Vale Llevamos bastantes, ¿eh? Creo que ahora vamos a ganar, chicos Porque falta poco Que no sé dónde está el tipo En cualquier momento me puede atrapar Acá hay otra Otra escultura de emoji Vale ¿Cuánto faltará, amigo? No sé Pero ya tenemos más batería En esta habitación no hay nada Ya lo hemos revisado Ahora Vamos a ver si hay algo por acá Supongo que el emoji está aquí cerca ¡Ay! ¡Qué miedo por mí! Correle, Dego Correle Y escapa Aquí siempre se pierde, ¿eh? Como que ya no me persigue por acá Pero necesito encontrar otro emoji Y no lo he visto Acá hay otro, acá hay otro, ¿eh? No sé si este será el último ¿Cuántos serán, chicos? Eh... Falta todavía ¡Ah, no! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, amigos? ¡Esto es muy raro! ¡El emoji está triste ahora! Se supone que este emoji tiene que estar feliz Quizás ese es el problema ¿Y estos tipos qué están haciendo aquí? Son los científicos ¿Hola, científicos? ¡Ah, mira! ¡Están cayendo emojis! ¡A los científicos les ponen las cabezas de los emojis tristes! ¡No me van a atacar! ¡Ah, se ponen a bailar también la cumbia! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ven, esto no tiene sentido! ¿Qué clase de juego es este? Ya no sé si es de terror ¿O si es un juego de bailes? ¡Pero qué pedo, bro! ¡Vamos! ¡Dejen de bailar, amigos! Vale, no sé qué sucedió ahora ¿Dónde estamos ahora? What the fuck? ¡Qué miedo! Esto me da mucho horror, amigos Pero supongo que tenemos que encontrar de nuevo los emojis, ¿no? Vale ¡Ay! ¡Qué! ¡Pero este tiene más poder! ¡Es más musculoso! ¡Más musculoso! ¡Tiene más caras por todo el cuerpo, chicos! ¡No te lo puedo creer! Vale, y ahora es otro el símbolo que tenemos que destruir, ¿eh? ¿Vieron? ¡Cómo diferente! Creo que ya acabé con ese símbolo, ¿no? ¡Uy! Ahí viene ¡Están detrás de mí! ¡Ah! ¡Corre muy rápido, ven! O a lo mejor hay que verlo Y atacarlo No tengo ni la menor idea, amigos No sé, pero a ver Lo voy a mirar A lo mejor este es otro monstruo ¿Dónde están los otros? ¡Ay, brody! ¡No sé qué hacer con él! ¡Es muy musculoso! Ah, mira Acá hay otro símbolo Vale, nada más hay que darle click Vale, ¿qué es esto? ¿He ganado? No, no creo, ¿eh? No creo No creo Pero ¿dónde está el emoji gigante, amigos? ¿Alguien sabe dónde está el emoji gigante? Ah, mira A tu casa Excelente Son elefantes Mira, hay una muñeca ahí ¿Dónde está el monstruo, amigos? Y puede estar en el techo En todos lados El símbolo del mal, amigos ¡Ah! ¡No puedo, loco! Acá hay otro Vale Ya llevo un par Y aquí creo que no hay nada Pero ¡Ay, no, por favor! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Córrele, córrele, Degón! Vamos que se puede Soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido que él Soy más rápido que él Soy mucho más rápido que él No sé a dónde ir ahora Estoy un poco perdido Ah, mira, mira Lo perdimos, ¿eh? Lo perdimos Ahora voy a ir acá Que nunca había venido por acá, chicos Aquí, fijo, tiene que haber algo Mira Otro símbolo más ¡Ay, no tengo baterías, eh! Me acabo de dar cuenta Que no me quedan baterías Acabo de ver una por ahí Pero está muy lejos Pero bueno Si necesito Tengo que ir a por esa ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, men? ¿Qué pedo? Necesito mi batería, por favor Mi batería, mi batería Vamos, excelente Necesito más baterías Pero no sé qué está pasando ahora ¿Qué es esto? ¡Ay! No, 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 no No, 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 por favor ¿Qué pedo? ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué desaparecen? Ah, que parece que tengo superpoderes, amigo ¡Ah, mira! Que los terminamos a todos, bro Déjame que agarro más batería No sé, no entiendo nada, chicos Pero Mira, mira, mira ¡Para tu casa! Más batería, más batería Muy bien, ya tengo la batería al 100% ¡Mira, mira, mira! Podemos destruir a todos los emojis Y están tristes Y ya me da tristeza, chicos Me da pena ver su carita de tristeza Ay, no te la creo Ven aquí, ven aquí Tú no te escapas, crack Tú no te escapas Buenísima ¿Y esto? ¿Qué pasa, bro? No entiendo, bro Ahora tienen el símbolo del elefante Pero se está quemando Se está muriendo Me da tristeza Ahora es un juego emotivo, chicos No, está explotando Se fue ¡Adiós, emoji! Y caen cabezas Pero ya sin... No, sí Siguen tristes, chicos Las caritas siguen tristes Pero el elefante se va Parece que el alma del elefante Estaba metida dentro de... De las cabezas, ¿no? Ha sido muy raro este juego Para mí O sea, la verdad Nunca jugó un juego más raro Encima me costó descargarlo Porque estaba todo en japonés Todo en chino Y ya me tardé bastante en descargarlo Se demoró incluso horas en descargar Ni sé por qué Pero bueno Valió la pena Sacamos el final Y si quieres más juegos de terror extraños Como estos Deja tu like Y nos vemos en el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¿Puede... ... ... Gracias por ver el video.